Muy bien, este es otro ejercicio sobre fraccionarios. La idea es, como siempre, razona, lo interpreta, pila con la pregunta, analiza bien a nivel verbal qué significa cada expresión y resuélvelo por ti mismo. Ya lo vamos a socializar, ya lo vamos a compartir para que lo comparemos. ¿De acuerdo? ¿Paraliza el video? Listo, empecemos. Aquí lo vamos a resolver de varias formas. Primero vamos a analizar toda la información y luego sí vamos a darte herramientas y estrategias para poder ir comparando y probando. Entonces, mira lo que hice primero. Vamos a suponer que, bueno, no suponer, porque es que la cantidad inicial es la pregunta. ¿Cuánto tenías al principio? Vamos a buscar el total. ¿Cuál sería el total? Que eso no lo conocemos. Si ese valor es nuestra meta, lo demás lo vamos a representar en fraccionarios. Aquí te invito a que lo pensemos así para primero entender de fondo lo que está pasando. Atención, gasta un quinto del dinero que tienen a almorzar. Entonces, para almorzar, gasta un quinto del total. Atención a esto, que si un quinto agarró el total, lo partió en cinco porciones y uno de esas cinco porciones fue para almorzar, sobra el resto, voy a llamarlo el resto uno, R1. El resto uno serían cuatro quintos del total. Esta cantidad que está aquí es lo que le sobra después de almorzar. O entonces, listo, lo tenemos ahí. Esta es la plata que le queda. Si fuese 200 mil pesos, pues 200 mil por cuatro quintos, ¿sabes cuánto le queda? Justo en ese punto. Después dice, paga una deuda con la cuarta parte. Paga una deuda con la cuarta parte del dinero restante de esto. La deuda sería con la cuarta parte del dinero restante que llamamos R1. Pero R1, cuando colocas esto ahí, mira que sería la cuarta parte de la cantidad que le sobró, que es cuatro quintos del total. ¿Me hago entender? Entonces, la deuda fue con la cuarta parte del resto. Si fue así, el segundo resto, ¿cuánto sería? Como fue la cuarta parte, uno de cuatro porciones de lo que le quedaba, el segundo resto son las otras tres porciones de cuatro, tres de cuatro, porque es lo que le falta el uno para ser cuatro, de ese resto uno. Es decir, tú tenías esta cantidad de dinero. Recuerda que aquí hay una cantidad de plata. Con un cuarto de esa cantidad de plata, paga las deudas. Con los otros tres cuartos de esa cantidad de plata, paga las otras deudas. Entonces, tú aquí puedes sustituir nuevamente esto acá y quedaría así, mira. ¿Tres cuartos de quién? Bien, de esto que son cuatro quintos del total, es el segundo resto de dinero, la segunda plata que a ti te sobra. Entonces, esto sería el segundo restante. Y aquí ya es plata que tú gastaste. Si seguimos entonces con la situación, dice, paga una deuda con la cuarta parte del dinero restante y con las dos terceras partes de lo que le queda, compra un libro. Con las dos terceras partes de lo que le queda, compra un libro. Esto es lo que le queda. Lo puedes ver así o lo puedes ver así. Entonces, el libro serían dos terceras. Por lo tanto, el último resto de plata que le queda es un tercio. ¿Me explico? Es un tercio. Ok, resulta entonces que si lo escribimos acá, el libro es con las dos terceras partes de lo que le queda, que es este segundo resto de dinero. ¿Sí? Que ese segundo resto de dinero es con esto. Y tú puedes colocar esto acá para saber cuánto gasta en el libro. Pero atención, el último resto de plata, si dos terceras partes fue para el libro, ¿cuánto le falta el dos para hacer tres? Uno. Esa última porción, un tercio del último resto, es lo último que le quedaría porque después de eso no gastó más plata. Entonces, este de acá es el que a nosotros en el fondo nos interesa. Esto es plata que gastó. Este de acá es el que nos interesa. Si colocamos allí, ¿quién es el R2, el segundo resto? Con respecto al total inicial, tú puedes sustituirlo. ¿Y qué quedaría? Mira, un tercio. ¿De quién? De tres cuartos. ¿De quién? De cuatro quintos. ¿De quién? Del total. Abrí uno, dos paréntesis. Aquí cierro dos paréntesis. Se ve feo, ¿cierto? Pero la idea que quiero con este planteamiento es cómo representar matemáticamente todo eso. No lo vamos a hacer por allí, pero esto es para aprender. Entonces dice, pero es que el resto de plata final son 100 mil pesos. Sí, sí, son 100 mil pesos. Ahí dice, mira, cuando se cuenta al final del día no gastó 100 mil pesos. Quiere decir que este R3 es igual a 100 mil pesos. Pero atención a esto. Por favor, atención a esto. Cuando tienen una parte de otra parte que son puras multiplicaciones de fracciones, tú puedes cancelar si son números iguales, si son factores iguales. Que quedó un 1 arriba y un 5 abajo. En otras palabras, eso que acabamos de encontrar es que el resto 3 equivale a escribirlo como un quinto del total. Lo que acabamos de escribir es exactamente como un quinto del total. Si ese tercer resto, esa plata final, es un quinto del total y eso es igual a 100 mil, ¿cuánto debería ser el total? Repito, si esto es igual a 100 mil, porque es lo que nos están diciendo nosotros, ¿cuánto es el total que cuando le sacas la quinta parte te da 100 mil? ¿Cuánto sería ese total? El total de plata entonces, ya sé que lo tuviste, ¿cierto? El total de plata para nosotros, ¿cuánto sería? Una cantidad que al dividirlo entre 5 me dé 100 mil, pues 500 mil. Y mira como básicamente, entendiendo el planteamiento, matemáticamente hablando, con fracciones, tú puedes llegar a la solución. Esa es una forma de hacerlo. Ojo, espero que haya quedado claro. Vamos con otro. Pero vamos a hacerlo ahora probando con opciones, porque tú tienes cuatro alternativas. Ahí está la cantidad de plata que tenías al principio, ¿o no? Entonces tú dices, mira como donde está el total, tú puedes ir probando con opciones. Como la que da es 500 mil, vamos a probar con 500 mil para llegar a ese valor final. ¿De acuerdo? Sin necesidad de hacer todas estas fraccionarias. Ojo, para almorzar es un quinto. Si para almorzar es un quinto de 500 mil, aquí colocaríamos los 500 mil, ¿sí? Tú divides las cantidades y para almorzar, dices, de 500 mil entre 5 da 100 mil. Para almorzar gastó entonces 100 mil. Quiere decir que le sobra, si eran 500 y gastó 100, pues le sobran 400. Olvídate de las fracciones. Le sobran 400, ¿sí o no? De esos 400, la deuda fue la cuarta parte. Pues 400 entre 4, la deuda fueron también 100 mil. Olvídate de las fracciones. La deuda fueron 100 mil porque es la cuarta parte. Si 100 mil fue para la deuda y lo que tenía era 400, ¿cuánto sobra? 300 mil. Olvídate de las fracciones. Todo esto serían, el segundo restante son 300 mil la plata que le sobra. Después de esta cantidad de plata, el libro, el libro son dos terceras partes. Dividir entre 3, esta cantidad daría 100 mil. 2 por 100 mil daría 200 mil. Quiere decir que el libro le costó 200 mil. Si el libro le cuesta 200 mil, y tú dices, tenía 300, gastó 200 en el libro, ¿cuánto le va a sobrar? Le va a sobrar 100 mil. Entonces tú dices, no, sí, planteando esos valores, nada más probando con las fracciones que me dice el ejercicio e ir con la secuencia, tú dices, 500 mil es la cantidad de plata que tenía al principio porque le están sobrando los 100 mil que me dice el enunciado. Si pruebas con 250, con 200 o con 300, no te va a sobrar 100 mil. Tú necesitas que te soren 100 mil y por eso la respuesta es 500 mil. Y mira qué, es simplemente probar con valores. Lo otro que hice fue, llevarlo a fracciones para entender qué significan esas cosas. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Dos formas diferentes de hacerlo, escoge por donde tú te sientas más cómodo. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.